Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Lo más para hacer llorar Y vamos, vamos mis amos De la Sierra ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te alejes? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Lo más para hacer llorar Pobre leña de pirul